Mejore la productividad de su finca de vegana, le trae la enciladora manual EM4 de Penagos. Es un equipo práctico que no requiere elementos complejos para su manipulación u operación y su área de instalación es reducida. Requiere poca mano de obra y brinda uniformidad al prensado del forraje. Es ideal para empacar y almacenar de una manera fácil y práctica silo de maíz, caña, vasos de corte, hojas, entre otros, a un bajo costo y con un alto rendimiento. Brinda una excelente presentación y una óptima compactación al silo almacenado. Empaca silo en bolsas con capacidad de 40 a 50 kilos y hasta 60 bolsas en jornadas de 8 horas al día. Enciladora manual EM4, la herramienta más básica y útil para los ganaderos. Adquiera este producto en nuestras líneas de whatsapp 320-851-2176 o 322-317-6931. También en nuestra página web www.tevegan.com.co. Tevegan, la mejor vitrina ganadera.